¡Ay, Ezio! Bueno, empezamos, bienvenido a un nuevo capítulo, continuamos con Assassin's Creed Revelations. En una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe, no interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Yo sí soy un artista, por la belleza que tengo. Los que ven en el espacio, nos veremos allí. Y el palacio Topkapi. ¿Cómo? Topkapi-ri. Yusufers. Yusufers. ¡Dali, eh! Voy a ir al último. ¿Cómo caí tanto, bro? Topkapiri. Mano, y caí por el borde. ¿En serio? Oh, no te creo. En serio, man. Oh, el animal culiao, man. ¡Cállate, mierda! Juglares de Italia. Esto va a ser divertido. Juglares. Justicia. Juglares de tu... ¡Sobre una jarra de vino que lleva nuestra causa en el alma! Los juglares de Tukkapi. Tukkapi. Ah, no son tantísimos los buenos. Tukkapi. Ah, no son tantísimos. Tukkapi. Justicia, justicia, en tu nombre viene él en este día. Lo juglaré tus capi, o sea tus capi, me veo ridículo, me siento ridículo, no puedo camuflar mi hoja en este traje. ¿Vais armados? No hay problema, tú señala el objetivo y nosotros lo eliminamos. ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven. ¿Y cuánto hace ya de eso? Soy chistoso, weón. A que te pegue un puñetazo. A que te doy un puñetazo así tal cual. Damas a montones, pero cuando me pongo a cantar, me tiran a los pilones. Nadie comprende mis emociones. ¿Qué estás haciendo? Mi vida no es normal. Cantar para hombres impacientes entra de molestado a los invitados. Gracias, amigo. Muy amable. Chucha, aquí me doy en el noceo. Canto en italiano y nadie entiende lo que digo. Pero mi griego es imposible y mi turco parece un berrido. Las bellezas de Florencia pueden derretir un corazón. Pero cuidado con las de Roma o luego tendrás picazón. Pierre y el de los Paz. Sí, qué familia tan fatal. Estabas tan loco como tu padre y terminaste igual de mal. Está ahí colgadísimo Ezio. En serio. Lucrezia no podía saciar su apetito de amantes. Sospecho que le iría bien con un trío de los de antes. Cantaré para los niños elogiar. Cantaré para las damas alabar. Cantaré para caballeros ensalzar. Si sus nombres consigo recordar. Este patio está despejado. Pero no veo al príncipe Suleyman. Sígueme. Joder. Puto príncipe Suleyman. Decían que al joven César nadie lo podía matar. Así que lo lancé por los aires a ver dónde iba a parar. Eso fue buena. Esto sí es una celebración. Suleyman, nieto del sultán y gobernador de Kefe. Con 17 años de edad. Nos conocimos en el barco. Dijo ser estudiante. ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed. El hijo favorito del sultán. Se está preparando para suceder a su padre. Por la vida. Por la salud. Ven. Hay que encontrar a más bizantinos. Gracias por estar aquí. El temible luz de Venecia, un hombre feroz como un can, se le puso la cara roja cuando desparatee su plan. Nadie se dio cuenta. Son todos tontísimos. Debemos hablar pronto. Lo que hago por salvar el mundo es un alucine. Como aprender a tocar el laúr y hacer que todo esto rime. Buenas noches. Espero que estéis disfrutando. Actúo como un lelo. Imito a los que maldigo. Y corro que me las pelo. Tú sí que eres meo, lelo. Muy bien. Canto y pierdo el tiempo. No lo puedo creer. Pero vosotros ahí sentados. No tenéis nada mejor que hacer. Antes de que Rodrigo fuera papa, era un hombre de mucho vicio. Pero cuando llegó a la santa sede, a todos le subió el precio. Eres medio, lelo. Constantino se levantará. Constantino se levantará. Si Estambul no lo puede curar. Bueno, pues sí. ¿Votaron a Gwen ahí? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Rospejad el patio! ¡Ha cubierto a príncipe Suleiman! ¡Seguidlos! ¡Exio! ¡Es un alivio volver a verte! ¡Mi apuesto, Juglar! ¿Lo he dicho bien? Sí, Juglar. Me han dicho que también eres gobernador. ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos. Soy Suleiman. Ezio Auditore. Príncipe, ¿estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tariq Barlete. Está haciendo un recado. Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados. Quiero ver a Tariq en el diván. Sí, mi príncipe. Tariq Barlete es un capitán del cuerpo de Genízaros, la guardia de élite del sultán. ¿Protegen al sultán, pero no a su familia? Evidentemente, no muy bien. Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto. Claro, en cuanto me quite esta ropa. Bien. Ven cuando estés listo. Pero puta, ¿por qué me dejan al otro lado? Tengo que recorrer toda la ciudad ahora para ir a... He organizado una reunión con mi tío Ahmed y el capitán de los Genízaros, Tariq Barlete. Los Genízaros son leales a mi abuelo, pero últimamente andan enfadados por su elección del próximo sultán. ¿Tu tío? Exacto. Los Genízaros prefieren a mi padre, Selim. Estás en una difícil situación. ¿Y cómo encajan los bizantinos en esto? Esperaba que lo supieras. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también les estoy siguiendo. Te ayudaré mientras tengamos intereses comunes. Aceptaré lo que me ofrezcas. Hay una escotilla en lo alto de esa torre que lleva a un cuarto secreto. Ve allí, espera y observa. Tariq, lo ideal sí es que... No me anden siguiendo los guardias de... De tu familia, ¿sí? Yo digo. O sea, el príncipe. No, Tariq, no. Príncipe, no. La idea es que no me anden siguiendo los guardias. Unos escotillas. Entras por la escotilla, güey. Atiende a mi sobrino, Tariq. Tu incompetencia raya en la traición. Y pensar que hoy un instrumentista de la UD italiano eclipsó a tus genízaros. Ridículo. Un fallo inexcusable, excelencia. Llevaré a cabo una investigación exhaustiva. Yo llevaré a cabo la investigación, Tariq. Por motivos que deberían ser obvios. Sí, mi príncipe. Tienes la sabiduría de tu padre. Y su impaciencia. Tío, es un alivio verte sano y salvo. Igualmente. Que Dios te proteja. Hablemos, Tariq. Me pregunto a qué fin obedecería ese ataque. ¿Hacerme parecer débil? ¿Un mal administrador de esta ciudad? Si tuviste parte en este embrollo, has cometido un grave error. Mi padre me ha elegido a mí como próximo sultán, no a mi hermano. Ahmed. No soy tan depravado para imaginar la conspiración de la que me acusas. ¿Qué he hecho para ganarme semejante desprecio de los genízaros? ¿Qué ha hecho mi hermano por vosotros que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale. Eres débil, Ahmed. Pensativo en tiempos de guerra e inquieto en tiempos de paz. No sientes pasión por las tradiciones de los guerreros sagrados. Mas hablas de fraternidad en compañía de infieles. Serías un filósofo aceptable, Ahmed. Pero serás un mal sultán. Muy bien, ahora puedes retirarte. Menuda familia, ¿eh? Tu tío no controla a los que pronto serán sus hombres. Tariq es un tipo duro. Orgulloso y capaz, pero ambicioso. Y admira muchísimo a mi padre. Pero no logro asegurar el palacio de una incursión bizantina. Eso mismo ya es digno de atención. Justamente. ¿Por dónde empezamos? Por el momento vigila a Tariq y sus genízaros. Pasan buena parte de su tiempo libre en el bazar y sus alrededores. Empezaré allí, en cuanto pueda. Vale, el tema es que ahora tengo que salir de aquí. Ahmed. Me met. Me met. Daño a alguien. En busca parte de la guardia, ¿seguro? Querida mía. El destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos. Dos italianos perdidos en oriente. ¿No sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor. ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo. Disculpa, amigo. Pero la dama y yo... El diablo en persona. Atrás. Duccio. Un placer. Corre, querida mía. Sálvate. ¿Quién era ese? Un perro. Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años. Ah, ¿verdad? Que también estaba prometido a otras seis. Disculpa, ¿qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un paquete. Pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla. Estoy esperando. Ah, qué fastidio. Podría perder aquí el día entero. Veré qué puedo hacer. Sé más de un modo de manipular las reglas. No me digas. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. ¿Y eso cómo me va a ayudar? Ahí ya se fue. No me digas. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Bueno, en serio Pero sube Ah, bueno, p*** el agua Ah, ya, p*** Pero salta, p*** P*** que estresado Van a tener que estar esperando Porque puro weón no quiere Hola No conozco a ese tipo Joder, lo perdemos Seguro que no ha sido nada Mmm, hora del almuerzo ¿Qué es lo que estoy buscando, culio? Creo que aquí no hay nada más Por este lado Sofía Sartor Perfecto Sin que te vean, sin que te vean Sin que te vean, sin que te vean Oh, wow El problema es que te hacen viajar todo el maldito pueblo Toda la pinche ciudad Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bien, estamos cerca Ay, ya te voy, mierda Hola, Ezio, ¿hubo suerte? Señorita Sofía Sartor, librera, Constantinopoli Oh, no, que estropeado está ¿Lo han usado para defenderse de piratas? Bueno, de momento bien Oh, precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Walsemüller Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespucho Vespucho Pobre Cristóbal Colón Curioso modo tiene la historia de desarrollarse ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo Increíble Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber Bueno, has cumplido tu promesa Haré lo propio con la mía Si tenemos razón, esto debería indicarte la situación del primer libro He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría ¿Te ríes? Disculpa Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble Resulta inspirador Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía Volveré pronto Volveré pronto, Sofía Pronto Muy pronto ¿Qué tengo que hacer aquí, culio? Si me tocas, uno igual puede saltar así Que cacho No te deja No te deja Quédate mirando para cualquier lado Oye Hay un buen botón Yo Laura No te deja No me confía No te deja No te deja анalo No te dah que contenía pistas sobre la ubicación de las llaves de Masiaf usa los símbolos de polo para descubrirlo ahí hay uno, Julio ¿y aquí cómo salto? ¿para qué lado hay una...? para acá ¡tío! hubiera caído afuera literalmente hubiera caído afuera ¡oye! ¿has perdido el juicio? el juicio voy a perder es darte un puñetazo en la cabeza ¡ay, Nicolo Bolo! ¡Nicolo Bolo! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! Torre Gálata desbloqueada ¡no, no! si ahora aquí hubo menos mal ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no! 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 ¡no, no! ¡no, no! ¡no! ¡no, no! ¡no! 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 Tengo la idea que no ¡Vamos! Me da cagadita, mon Bueno, eso fue gratuito ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, se cae todo! ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Me suelta ahí? Tengo la idea de que no teníamos que venir para acá ¿Estamos como yendo para el otro lado, hermano? No sé si se puede ver ¿Será para acá? O sea, supongo yo que sí, pero... ¡Ya, bueno! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 Vamos, 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 rápido, rápido Porque tengo la idea que me enseñan a ni siquiera ir aquí Como que la distancia en vez de bajar subió No tiene ningún sentido ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, hombre, rápido. 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 Vamos, hombre. 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 Toma. Y te lo explicaré. ¿Y si tus explicaciones no me bastan? Seguiré hablando hasta que lo hagan. ¿Recuerdas el artefacto que arrebatamos a Roberto de Sable en el templo de Salomón? ¿El artefacto que te enviaron a recuperar, pero entregaron otros? Sí. Es un instrumento templario, el fruto del Edén. Conjura ilusiones y controla las mentes de los hombres. Un arma letal. ¿Y crees que Al Mualim cayó bajo su influjo? Sí. Hoy utilizó el fruto para esclavizar Masyaf. Tú mismo lo presenciaste. No sé muy bien lo que vi. Escucha, Abbas. El fruto está salvo en el estudio de Al Mualim. Cuando acabe aquí, te enseñaré cuánto sé. ¡Altair! ¡No! Debo asegurarme de que no regrese. Está prohibido. No es nuestra costumbre quemar un cuerpo. ¡Profanador! Escuchad todos. Este cuerpo podría ser otro de los fantasmas de Al Mualim. He de cercionarme. ¡Mentira! Toda tu vida te has burlado de nuestro credo. Has manipulado las reglas a tu antojo, mientras menospreciabas a cuantos te rodeaban. ¡Contenedlo! ¿No lo habéis oído? ¡Al Mualim me está embrujado! ¡No puedes hacer lo que te dé la gana, idiota! ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¡Mierda! ¿Tengo que desarmar a todos los buenos o qué? ¡Pero hey! ¡Pero me están matando! ¡Eh! ¡Alejate de mí! ¡Como me molesta que sigas respirando! ¡No tienes que matarme! ¡Podríamos ser amigos! ¡No! ¡No podrías dejarme! ¡Pareces por favor! ¡No aflojes! ¡No tienes que matarme! ¡Lo pagarás con tu vida! ¡Me iré! ¡No lo conseguirás! ¡Yo no! ¡Pueden ir todos a la cresta un rato! ¿Qué te había dicho Altair? ¡Jabás! ¡Detente! ¿Qué creías que sucedería cuando asesinaras a nuestro querido mentor? ¡Tú querías al Mualim menos que nadie! ¡Lo culpaste de tus desgracias, incluso del suicidio de tu padre! ¡Mi padre era un héroe! ¡No es el momento de discutir por el pasado! ¡Debemos decidir qué hacer con semejante arma! ¡Sea de lo que sea capaz este artefacto! ¡Tú no eres digno de empuñarlo! ¡Nadie lo es! ¡Ah! ¡Sí que es hermoso! ¿Verdad? ¡Gracias! Pero no te caigáis, Power Now ¿Qué ha sido eso? ¿Muertos? ¿Muertos? Perdóname No tenía ni idea ¿Tienes algo que enseñarnos? O nos conducirás a todos a la ruina Al traír Apenas tenía 26 años y ya era un mentor al mando de una orden dividida ¿Cómo puede alguien hacer frente a tal responsabilidad? Y poder ilimitado Más de veces son las cosas a un de nosotros Más de veces son las cosas a un de ellos ¿Qué pasa? He conocido a un príncipe otomano llamado Suleiman. Es un joven inteligente, con una fortaleza impropia de su edad. A sugerencia suya, voy a investigar a unos genízaros descarriados que podrían estar confabulados con los templarios. Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios. Entretanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masiaz. Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor, y disfruto inmensamente de su compañía. Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí, ni mi verdadera ocupación. Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha, no deberían verse obligados a librarla. Bueno, dejémoslo por aquí por ahora. Por ahora, eh. Tranquilito. Vamos andando que... Estamos avanzando bastante.